¡Suscríbete! 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 Pero de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Me lo pierdo en esta batería Quiero cumplir toda la normalidad Por haber día me hice No puedo haber incidencia Me he cansado de saber de noche Me siento la misma gente Me estoy ocupando La mente mente cuente, luego de repente Vamos llenados en el sofá En mi casa vente, te asustaste a unche Amaestrado Vamos a usar mis monos y ya se le dañece Aluminando Que te vienes de ruado a tu En mi casa vente, te asustaste Me he cansado, que te repongan Cuantas músicas diferentes Yo quiero entrar, que no me han hecho Todas las niñas que no me han ido Me he cansado de saber lo mismo La misma historia Quiero cambiar Me lo pierdo en esta batería Quiero cumplir toda la normalidad Por haber día me hice No puedo haber incidencia Que lo puedo apagar Me siento De que me digan si no estas en la disca No puedes pasar Soy el batuario Que vemos todo el tu tane El agua ni las cadenas Amarrollando Hay aforo limitado Y ahora no me has calado Me está bondado De su punto que se le han llevado De la vista y en la vista De la marca Y una vez que me tocó por ti ya no me mires nada pasa Debería que siempre no pido la vida, de tu bella y de tu cara De la piel a un dedo de día ya no me puso Pero vengan y yo me puso por todo bien Y eso es lo que quiero besos Todas las mañanas me despieres de fe Luego por la cabecilla ya no me puso Luego por la niña me puso Y queda muy, en ropa pura La tuina piensa bien, y te volun en cara No sincerzame que no siempre miente Cada vez que yo sigo sin polo Cueco, te digo, te digo, nada más de vernos Buscando diversos que no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta no ir ¡Yay! Desesperándome, te buscaba en mi sueño y ahogándome Correrá, seguido tiempo verá Hicimos un tiempo de rechorrer, cantar mi soledad ¡Volverá! ¡Seguro que volverá! Te amo al revendero, tú era primero Seguro que volverá ¡Volverá! ¡Ojo! ¡Gracias, Gord! ¡Gracias, Gord! Por la libertad, pequeños y grandes y más grandes Y por la misma que lo veremos todos ¡Súpermás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 solo te veteo en polvo me sé que no, sé que no sé que solo, sé que ya no soy yo yo ni me podía se que solo ni me había voy a abrir ah 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 ¡Suscríbete al canal!